Pero déjeme comentarle y darle la bienvenida a la licenciada Bárbara Tijerín, especialista en temas de comunicación no verbal, inteligencia emocional y desarrollo de habilidades asociadas al crecimiento personal. Que vienes a presentarnos, querida Bárbara, tu libro, El lenguaje sin palabras, de Editorial Aguilar, que es de la casa de Penguin Random House. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Etel? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, presentando aquí el libro de El lenguaje sin palabras, que es todo lo que decimos con lo que no decimos. ¡Auch! Está buena esa. Comunicar no solo es dar información, sino también transmitir, conmover. Mira, justo estamos ahorita hablando en la radio y si no podemos transmitir, pues no estamos comunicando, no nada más son palabras. Así es, y si fuéramos tan conscientes que no solamente cuando estás en el radio ni cuando estás hablando estás transmitiendo, incluso callada, sentada, con tu postura, con tu apariencia, estás diciendo muchísimo. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿En qué estás comprometida? Todo eso se está diciendo. Ay, necesitamos que nos digas porque entiendo que el 93% del impacto es a través de este lenguaje corporal y no a través de las palabras. O sea, 7% son palabras y el 93% hay algo alrededor que necesitamos que nos digas cómo es. ¿Qué hacemos para persuadir, convencer, comunicar adecuadamente? Mira, eso del porcentaje, bueno, hay gente que no está tan de acuerdo. No es una ciencia exacta, más es una ciencia muy poderosa. Atrás de todo esto está en las neurociencias, la biología, la antropología, la psicología. Y lo que dice Albert Meravian es que solo el 7% son las palabras. El 38% es vocal. El ritmo, el ritmo, todo eso que da información. El 55% es los gestos, la postura, la apariencia. ¿Y qué pasa? Que a veces vemos que hay disonancia entre lo que te dicen y lo que muestran. Y entonces hay mucha información, ¿no? Como tú estás firmando la renta de un departamento y cuando le das la mano a la señora le tiembla o está sudando, ahí hay información importante. Ay, a ver, cuéntanos eso, danos tips para aprender a leer ese lenguaje corporal que puede ser muy útil en muchas ocasiones. ¿Qué nos dice el libro? Mira, el libro lo que te trato de explicar es en qué poner atención. El problema es que estamos muy distraídos. Tenemos tantas cosas en la cabeza que no ponemos atención. A través del libro yo trato de invitarlos a entrenar el músculo de la observación. A poner atención en dónde están las manos. Por ejemplo, estos movimientos adaptadores que hacemos como acomodarnos el pelo, el collar, el anillo que le damos vueltas. Esos movimientos son apaciguadores. En inglés se dicen pacifier, como el chupón. Y son movimientos que nos ayudan a tranquilizarnos. A ver, entonces, si yo me estoy arreglando el collar o me arreglo el pelo, es como para decir, a ver, tranquila, ¿no demuestres tus nervios? Así es, hay una emoción, es casi imposible ocultar una emoción fuerte. Y entonces, o jugamos con la pluma, o empezamos con el automasajito, o cuando ves a alguien que se hace, también se frota las manos. Pero bueno, la parte más honesta del cuerpo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Los ojos? No, ¿cuál es? Bueno, sí, una mirada. Tienes razón. Quien no entiende una mirada, no entiende una larga explicación. Pero fíjate que la cara es bastante controlable. Tenemos 43 músculos en la cara, y cuando tratas de que alguien no se dé cuenta de una emoción, la puedes medio ocultar. Hola. Pero los pies. Ok. Pero los pies son muy honestos. Ay, en la torre. A ver, una pregunta, Bárbara. Yo he estado en algunas reuniones donde sí tengo que estar como muy, ay sí, claro, escuchando. Pero mi pie empieza a moverse de arriba hacia abajo como de desesperación, como estoy hasta el gorro. Eso es parte de mi lenguaje corporal, pero nadie lo nota. Es una salida de adrenalina. Y si te pones a ver, llevamos siglos comunicándonos con el cuerpo mucho antes de que surgieran las palabras. Entonces, es nuestro lenguaje natural, es inconsciente, no lo podemos evitar. Y nada más hay que aprender a leerlo y hay que aprender también en uno mismo cómo proyectar tu mejor versión. Porque a veces te puedes estar autosaboteando, ¿sabes? Eso está buenísimo. Y estoy platicando con Bárbara Tijerín, autora de este maravilloso libro que, bueno, está buenísimo. Lenguaje sin palabras, de Editorial Aguilar, la casa de Penguin Random. Dime una cosa antes de seguir, querida Bárbara, ¿dónde encontramos este libro? Lo tenemos digital y también lo tenemos en físico. ¿En cualquier librería? En cualquier librería y en tiendas departamentales también está. Y en plataformas digitales. Ok, buenísimo. Ahora sí, nos estabas comentando acerca de que la cara puede medio ahí esconder nuestras emociones, ¿no? Porque le sonríes, aunque estás por dentro que te quieres morir. Y los pies, ¿qué podríamos ver en los pies de la gente cuando estamos tal vez en una reunión de trabajo? Mira, por ejemplo, puedes notar en alguien cuando está parada y cruza las piernas su inestabilidad. Cuando tienen esta inestabilidad física, generalmente también es inestabilidad emocional. Cuando estás bien seguro, estás bien plantado y pones los pies bien en la tierra. Yo daba clases en la universidad y me tocaba ver que las puntas de los pies, cuando se acercaba la hora de la salida, ya iban dirigidas así como a la puerta. Y dije, bueno, ya se quieren ir seguro. Eso sí es cierto. Oye, y me estás comentando fuera del aire que también eres asesora de políticos y que les enseñas el uso de las manos. No al estilo karateka como yo te estaba diciendo así. Queridos amigos, no es por ahí. O sea, no. ¿Cómo se hace? No es a la karateka, sino ¿cuál es la forma? Si vamos a hablar en público. Yo doy conferencias y pues siempre trato de ser contundente con mis manos, pero no a la karateka, ¿no? Así es. ¿Cuál es la forma adecuada? En general la gente, la gente karateka, los que tienen estos movimientos, es porque están determinados y no van a cambiar de opinión. Es esto y háganle como quieran. Ok. Generalmente cuando alguien me pregunta, a ver, dime un consejo de las manos para ser más persuasivo, más convincente, a la gente nos gusta, a nuestro nivel subconsciente, observar las palmas de las manos. Es un gesto de honestidad. Exacto. Como de aquí estoy mostrándole las palmas. Es que también es radio, acuérdate. Entonces estoy mostrando mis palmas y te estoy diciendo, pues aquí estoy. Ahí están mis palmas abiertas. ¿Y qué? ¿Qué te digo aquí? Esto comunica honestidad. Y bueno, en las pláticas de Zoom, yo aconsejo no levantar tanto las manos, porque número uno se ven desproporcionadas. Sí. Pero sí al usarlas te da ritmo, te hace hacer pausas y te hace pensar mejor tus ideas. Ya te estoy viendo. Hay que evitar usar el dedo índice acusador. Hay gente que tiene la maña de estar hablando y con el dedo estar señalando. Eso es algo que se percibe como algo agresivo. Cuando tengo alguna persona que tiene esta tendencia de hablar con el dedo índice acusador, lo cambiamos a una pinza, lo cual le da más precisión en el momento de hablar. Ay, me gusta. Mira, es que son tips buenísimos que podemos usar en nuestras reuniones. Mira, en nuestras reuniones de Zoom o en, mira, aquí ya estoy mostrando mis palmas y mi pinza. Y esto que te, ¿qué te hace ver a ti? Si yo te estoy mostrando mi pinzita, que es así como tocar el pulgar con el dedo índice y el dedo medio. Te estoy diciendo, oye, mira, querida Bárbara, vamos a darle a la gente una información precisa del lenguaje corporal. Corporal. Exacto. Ahí sí, tus palabras y tus actos van en concordancia porque estás hablando de precisión y lo estás mostrando. Pero fíjate, ahorita mientras estábamos en el corte, en el anuncio, hablaban de la yoga y de cómo cambia con la yoga tu estado mental y tu presión. También el lenguaje corporal modifica tu estado de ánimo. En inglés lo dice Amy Coddy y dice, fake it until you make it. ¿Qué es esto? Ándale. Que preténdelo hasta que el cuerpo se lo crea. Entonces, a veces, mira, cuando nos sentimos inseguros nos empequeñecemos. Cuando nos sentimos muy seguros de lo que estamos haciendo, nuestros movimientos son amplios. Entonces, el consejo es, si estás muy nerviosa ante algo, amplía los movimientos, abre los brazos, levanta la espalda y toda esta corporalidad hace en tu mente creer que estás segura y tranquila. Dime una cosa, yo he hecho esto que es la posición de superhéroe, que es incluso hasta las manos en la cintura, la cara levantada y de superhéroe, así de superheroína, ¿no? Con mi capa volando y entonces te da esa seguridad. ¿Qué crees? Que el cerebro no distingue entre imaginación o realidad. Y si tú pones esa postura de superhéroe que dices justo antes de entrar en una conferencia, lo que está comprobado es que aumentan tus niveles de testosterona, que es esta hormona que te ayuda a correr riesgos, y baja los niveles de cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés. Entonces, lo estás haciendo muy bien y el consejo a los que nos están escuchando, antes de tener una reunión complicada o que te pone tenso y te empequeñece, respira, ocupa más espacio, ponte como Ethel en posición de mujer maravilla. Y cambias tu disposición cerebral. Anda, me gusta. A ver, eso es para nosotros cuando estamos pendientes de entrar tal vez en una reunión de trabajo, que vamos a hablar con el jefe. Una cosa es ser retador y otra cosa es tener una actitud que te dé más seguridad a ti. Que eso también. Dime, ¿cómo podemos hacer que no nos veamos como agresivos, como lo que decías del dedo acusador, que estamos hablando, y el dedo que es muy feo eso? Y si te hace sentir como regañado. ¿Cómo podemos hacer para que no nos vean como retadores? Bueno, el levantar el mentón sí tiene una connotación de reto. Acuérdate que esto es nuestra parte más vulnerable y generalmente, pues cuando nos sentimos inseguros, lo protegemos. Entonces, sí ponerlo a la vista. Te bajamos el mentón. Ok. Exacto, pero si lo levantas demasiado, pues ya es una actitud retadora. Pero fíjate. ¿Qué, qué, 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 no? ¿Qué me estás diciendo? Así es. Así es. Ok. Pero te iba a decir de la postura que, ah, de Rafael Nadal. No sé si lo has visto cómo sale a la cancha de tenis. ¿Rafa Marquez? Brinca. No, Rafa Nadal, el tenista. Ah, ya, es que, sí, ya, ya, ya. Rafa Nadal, no es que no escuché el apellido. Ajá. Rafa Nadal brinca y como dice. Sale a la cancha. Triunfador. Brinca, enseña los músculos, impone. Y lo que es más interesante, más que su lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal del contrincante porque se empequeñece. O sea, tú nunca le debes, si estás compitiendo con alguien y ves que el otro está seguro, levantado y fuerte. Trabajo. Estoy platicando con Bárbara Tijerina, especialista en temas de comunicación no verbal, inteligencia emocional y desarrollo de habilidades sobre su libro, que es Lenguaje sin Palabras. Editorial Aguilar, por favor, cómprenlo. O sea, yo ya quiero saber más. Me decías acerca de, yo te preguntaba ahí. No, eso ya que lo lean, ¿no? ¿Cómo saber si alguien está mintiendo? Que mejor compren su libro. Pero hablábamos fuera del aire, querida Bárbara, de que muchas veces vemos a las personas cruzadas de brazos. Como que van a la junta y se cruzan, como que se tapan la panza. O sea, es como, pero de inseguridad. Y lo notas. ¿Qué habla de eso, inseguridad? ¿De inseguridad o qué? Fíjate, como decíamos que la comunicación no verbal es inconsciente. El sistema límbico, cuando te siente en peligro, hace sus trucos para protegerte. Entonces, sí puede ser esa razón, cruzar los brazos para protegerte porque te sientes vulnerable. Pero en lenguaje corporal no es bueno llegar a conclusiones rápidas, así como, eh, se tocó la nariz, se está mintiendo. No es así. Sí, hay que ver como el contexto, hay que ver la línea base y los cambios. Uno puede cruzar los brazos por muchas razones. Por frío, por comodidad. ¿Sabes cuándo también? ¿Has oído hablar de las neuronas espejo? Sí, claro, como cuando bostezas y te pegan el bostezo. Así es, es el principio de la empatía. Y cuando hay dos personas que, no sé, no sé si te has dado cuenta, que se llevan muy bien, que traen la plática en buen ritmo, se crea esta sintonía a nivel corporal, que si uno cruza los brazos, es posible que el otro también los cruce por esta sintonía. Pero si te crea, o sea, por ejemplo, los entrenamientos de fútbol a los jugadores les prohíben cruzar los brazos cuando están escuchando indicaciones porque los puede predisponer a estar cerrados a la comunicación. Ok, y así como comentabas de Rafa Nadal, que entra como un ganador, como ya un triunfador antes de empezar el juego, porque le estás dando esa señal a tu contrincante de que vienes con todo. Y tal vez hasta se puede bajar, o sea, se puede achicar. Y eso lo podemos aplicar nosotros a el día que vas a tener esa entrevista de trabajo o esa conferencia. No te digo que entres brincando y enseñando los músculos, pero sí en esa visualización de que te va a ir muy bien porque esa energía se va a notar. La transmites. Oye, fíjate que me encanta esto, me encanta todo lo de lenguaje sin palabras. De verdad les recomendamos este libro maravilloso, Lenguaje sin palabras, de Editorial Aguilar, de la casa de Penguin Random, en donde va a encontrar muchísima información. Y esto habla de las neurociencias, ¿no, Bárbara? Va de la mano de neurociencias totalmente, de cómo funciona nuestro cerebro, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y de esta respuesta del cerebro que antes que nada lo que quiere es protegerte y sobrevivir. Y hará lo que tenga que hacer. Oye, una pregunta. ¿Cómo sabemos si le gustamos a alguien? Hombres y mujeres. A ver, antes de que acabemos, tenemos dos minutitos. Hay varias cosas, pero yo creo que sobre todo la mirada. Cuando quieres a alguien o te interesas en alguien, lo quieres mirar y lo quieres mirar mucho tiempo. La mirada romántica generalmente es en el triángulo entre nariz y boca y ahí concentras la mirada un poco más. En la mujer es común el tomarse el pelo y ponerlo atrás de la oreja como coquetería. Pero sobre todo en la mirada, yo creo que es de donde puedes ver el interés. Oye, ¿y eso en mujeres y en hombres, la mirada? La mirada constante. Y cuando una pareja termina, evitan la mirada. Si te pones a ver cuando el amor es notorio, pero el desamor también se puede notar. ¡Auch! Por eso les recomendamos muchísimo que compren este maravilloso libro, Lenguaje sin palabras, donde va a encontrar muchísimas respuestas para que se ponga a observar. Un tip más rapidísimo, Bárbara. Algo que nos enseñes a ver bien. A ver, un tip más. Les voy a dejar el tip de la postura, que lo tengo ahí en el libro, porque todos ahorita estamos todo el tiempo jorobados viendo las pantallas. Las tres As de la postura. Hombros arriba, atrás y abajo. Y ya con eso mejorar toda la columna. Ya está. Ese es muy buen tip. Y les invitamos a que compren este libro. Y te agradezco muchísimo, querida Bárbara Tijerina, que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Muchísimas gracias y mucho éxito con este maravilloso libro, Lenguaje sin palabras, editorial Aguilar, de la casa Penguin Random House. Así que gracias, querida Bárbara. Gracias a mi super equipazo de producción. Y gracias a usted que nos acompaña. Yo soy Etel Soriano y por favor, cuídese. ¡Gracias! 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 Y gracias!